Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece, pero muchos sólo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Miren, ahí tiene, por cierto, la revista Gerencia para Todos. Pueden verla a través de nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter gratuitamente. Esta revista tiene artículos gerenciales resumidos y muchísima información de lectura rápida. También nos han pedido a través de nuestras redes sociales que expliquemos con un poquito de más detalle los servicios que tiene Gerencia para Todos en cuanto a el mercadeo digital, digital marketing. Y vamos a verlo a continuación. Vamos a hacer un vuelo a través de los servicios que tiene Gerencia para Todos, para ustedes, referidos al marketing digital, a la transformación digital. Adelante. Fíjense, nosotros tenemos un conjunto de servicios, sobre todo en lo que constituye la estrategia y las tácticas para usar el marketing digital, las redes sociales, de una manera diferente, sencilla y, por supuesto, planificada. Esto es muy importante porque muchas personas quieren utilizar las redes sociales y el digital marketing de una manera eficaz, pero no tienen el conocimiento. Entonces, tenemos varios puntos que tocar en cuanto a esto. Por ejemplo, la estrategia de contenido, el call to action, es decir, la forma en que vamos a llamar a nuestros clientes para que ejecuten una acción, por ejemplo, de compra. Puede ocurrir que tengamos un landing page para que esas personas lleguen ahí y finalmente hagan la compra. En cuanto a los servicios de estrategia y tácticas, como ya indicamos, la gerencia del contenido, el diseño y desarrollo de las redes sociales, las páginas web, el tema de la transformación digital. Muchas empresas exitosas o emprendedores pequeños quieren transformarse digitalmente para aprovechar todas estas fuerzas. y dentro de esos servicios tenemos, especialmente hacemos énfasis en el desarrollo del contenido, de artículos, los blogs, los business plan, los servicios, el uso del video y, por supuesto, el contenido que deben tener las páginas web para que sean atractivas y eficaces. Esto es muy importante, que desarrollemos un contenido que sea útil para todos, sobre todo a los grupos a los que vamos. Después tenemos el tema que corresponde al diseño, al desarrollo del diseño y ahí podemos ver que podemos optimizar la conversión, es decir, las personas que entran a cualquiera de nuestras redes sociales o páginas web se conviertan en clientes. Crear un diseño de la página web o de las redes sociales que sea, que dé respuestas. Por supuesto, contemplando los servicios de hosting y contemplando la velocidad, la optimización de estos servicios. En cuanto a la estrategia de pay per click, es decir, nosotros podemos utilizar publicidad pagada en las diferentes redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Yelp, en eBay, en Amazon, utilizando AdWords también, Facebook y esto basado en lo que ya dijimos, un contenido adecuado, atractivo y teniendo una estrategia adecuada. También en cuanto a la optimización de los motores de búsqueda. Podemos hacer un backlink audit, una auditoría para generar un e-business, también internacionalizar, generar, geolocalizar o nacionalizar esa búsqueda en la que va a aparecer nuestro servicio o nuestro emprendimiento. Y también, algo muy importante, es la gerencia de nuestra reputación digital. Esa reputación puede ser personal, puede ser pública, puede referirse a la reputación de nuestro negocio, de nuestra marca, de nuestros servicios, inclusive la reputación política. Muy importante, en estos días, por cierto, de campañas electorales. La reputación es un tema fundamental en redes sociales y en el mundo digital. Por eso, este conjunto de servicios en social media, en optimización de motores de búsqueda, en reputación, en la transformación digital y en el, por supuesto, el marketing plan, el dinero, porque la idea es que moneticemos nuestras redes sociales y nuestro entorno digital conforme a esa transformación digital que todos queremos. Esto es importantísimo y, por supuesto, estamos a la orden para cualquiera de estos servicios. Con esto, pues, complacemos a las personas que nos han pedido más información sobre los servicios que tiene Gerencia para Todos, de modo que hagamos esa transformación digital posible, eficaz y exitosa. Vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Nuestro programa Gerencia para Todos tiene la misión de servir mejor a nuestra audiencia en inglés y en español. Por eso hoy vamos a conversar con el profesor Elio Acosta sobre el marketing bilingüe. Bienvenido, profesor Acosta, Gerencia para Todos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien. Queremos darle la bienvenida. Vamos a hacer una serie de programas con el profesor Acosta, quien ha realizado diversos estudios en los Estados Unidos en el área gerencial. Tiene un máster de negocios de la Nova Southern University, un bachelor en ciencias, en ingeniería industrial y tecnología de la Universidad Internacional de la Florida. Y tiene una serie de reconocimientos en diversas universidades como la San Ignacio University, como mejor facultad, director de facultad. También tiene diversos reconocimientos como el American Banker Insurance Award of Excellence, entre otras certificaciones profesionales y, por supuesto, es catedrático de la materia de marketing en varias universidades aquí en los Estados Unidos. Por eso, vamos a conversar hoy sobre el marketing digital y sobre también el marketing bilingüe. Entonces, vamos a hacerlo de una manera bilingüe. Nuestro TV show management for everyone has the mission of serving our audience better every day in English and Spanish. For that reason, today we will talk about bilingual marketing with Professor Elliot Acosta and we will do it leading by example. We will do it bilingual. I know, I know, I know, I have to improve my pronunciation in English, but I have to do it. Welcome, Professor Elliot Acosta. Thank you. Thank you for staying here. Como primer punto para comprender qué es el mercadeo, el profesor Acosta nos va a brindar una breve explicación. El marketing, mucha gente lo confunde con la palabra venta y realmente tiene una relación con las ventas, pero va un poco más allá en lo que se refiere a la investigación que debe hacerse antes de conducir a una venta. Muy bien. Encontramos que muchas de las personas que dirigen, inclusive marketing, a veces encuentran un reto y uno de los retos fundamentales es básicamente lo que es la parte cultural, lo que nosotros llamamos demographics o demografía en español y básicamente lo que verdaderamente incluye todo lo que es la parte psicográfica que es necesaria entender básicamente qué piensan nuestros futuros compradores. En el caso, por ejemplo, de Apple, encontramos de que Apple su estrategia es básicamente robusta, pero ¿por qué es robusta? Es robusta porque estudia y analiza perfectamente lo que nosotros llamamos en marketing las 4P. Las 4P básicamente radican en lo que es el producto, la promoción, el precio y el lugar, que en inglés lo llamamos place. Que entre paréntesis es ese concepto de las 4P, que es un concepto que no es nuevo, es un concepto que ya viene de los años 60 inclusive. Lo único que ha cambiado allí básicamente es el lugar. El lugar como tal, ¿por qué? Porque hoy en día contamos con un lugar virtual que no teníamos. Aquí lo que vemos es básicamente la estrategia de mercadeo tomando en cuenta lo fundamental del análisis dentro de la estrategia. Una, por supuesto, es analizarnos, analizar con un sistema o una forma de hacer las cosas que es entendiendo dónde estamos, en la posición que estamos, utilizando lo que se refiere a lo que llamamos el SWAR análisis, Witness, Opportunities and Threats, que también lo llamamos en español el FODA. Tuvimos en este esquema lo que es la parte de segmentación y creo que eso es una parte fundamental, un elemento fundamental de la estrategia de mercadeo. ¿Por qué? Porque si no sabemos básicamente quiénes son nuestros clientes o los futuros clientes, básicamente podemos perder el alineamiento con las 4P. Por eso es que se llama segmentación, segmentación and targeting, que es segmentación, que es básicamente buscar ese pedazo del mercado donde hacemos el análisis, donde pensamos que nuestro producto puede ser más receptivo para poder acelerar lo que se llama en inglés el ROI o return on investment. Entonces es importante entender que también tenemos que considerar los factores externos. ¿Por qué los factores externos? Porque son los factores que no tenemos control sobre ellos. Y eso es importante enfatizar aquí. Por ejemplo, una pandemia como esta cambia completamente es justamente el panorama de lo que se refiere a una estrategia de mercadeo. ¿Por qué? Porque estamos limitados a ciertas cosas que no estábamos limitados antes. Y eso incluye tecnología, incluye la parte política, legislativa, la economía, todos estos movimientos que nos suceden, que no tenemos control. Por eso es que las estrategias de mercadeo tienen que tener un grado alto de adaptabilidad, o sea, que tienen que ser adaptables a la situación que nos encontramos. Y ahí está básicamente lo importante de esa técnica evaluadora que es el SWAR análisis. Muy bien. Que también lo llamamos FODA. Y obviamente al poder podernos diferenciar y ser únicos en lo que hacemos y donde nos diferencia, digamos, de la competencia, es cuando conseguimos realmente la posición. La posición no es más de lo que verdaderamente el mensaje que queremos enviar. ¿A quién? A nuestros prospectos, a nuestros futuros clientes. Y es fundamental entender que la posición determina la posición de nosotros en el mercado y qué tan lejos estamos de la competencia. Y eso es importante dentro de la estrategia. Cuando hablamos de posición, hablamos de qué mensaje estamos enviando. Por ejemplo, el caso de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz no compite, por ejemplo, con Kia. ¿Por qué? Porque es otro segmento. Entonces ahí es donde verdaderamente tenemos que entender que la segmentación es fundamental en entender cómo podemos alinear nuestro producto en base al segmento que queremos penetrar. Y ese es el reto. El reto fundamental es entender básicamente con quién competimos, quién es nuestro cliente y qué cultura estamos tratando de penetrar. Cuando hablo de cultura, hablo de valores. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Miami, que es en los Estados Unidos, pues tenemos diferentes subculturas. Y las subculturas son, podríamos ser el grupo de venezolanos, el grupo de colombianos, el grupo de brasileños, el grupo ángulo americano. Entonces, ¿cómo desarrollamos nosotros una estrategia que sea una estrategia efectiva? Porque en marketing, ¿qué buscamos básicamente las personas que trabajamos en este mundo de marketing? Bueno, acelerar ese retorno de inversión, que es lo que llamamos nosotros básicamente el ROI. Entonces, como parte fundamental de este proceso es entender de que si no sabemos básicamente dónde estamos y a dónde vamos, entendiendo así lo que son los factores externos, entendiendo así quiénes somos y qué es lo que hacemos, y ahí es donde viene básicamente el determinar cuál es nuestra misión y visión. Y ese es nuestro primer paso de planificación, porque al saber nuestra visión y misión, podemos determinar qué es lo que verdaderamente como compañía estamos buscando. Y ahí es donde básicamente determinamos cuál es el perfil de nuestro cliente. Y cuando hacemos ese análisis completo del perfil de nuestro cliente, pues tenemos que entender básicamente cuáles son las fortalezas de ese cliente. Sin embargo, tomando en cuenta que la comunicación, en este caso, empezando como algo fundamental, que es la lengua, o sea, el language, como tal, es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros como prospectos, como clientes, no compramos lo que no conocemos. Compramos las cosas que conocemos. Entonces, de manera de que tenemos que hablarle en la misma lengua a nuestros prospectos, a nuestros clientes, para que ellos puedan asociar fácilmente nuestro producto en el momento que vayan a hacerlo. Por cierto, que después vamos a ver unos videos que vamos a analizar conjuntamente. Es importante entender que la estrategia de mercadeo es una estrategia que es integrada, no es una estrategia básicamente aislada. Tenemos verdaderamente saber quiénes somos como compañía, cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro eslogan, que es importante determinar. Nuestro eslogan determina mucho, porque dice básicamente lo que realmente somos, ¿verdad? Y analizamos la competencia. Y hacemos un análisis, un análisis de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestras amenazas que tenemos en el mercado, ¿me entiendes? Y en base a eso determinamos nuestras oportunidades y en base a eso entonces empezamos a elaborar lo que es la parte de segmentación. La segmentación, como dije, es importante porque es un pedazo del mercado que estamos tomando, que también lo llamamos niche en inglés, pero también lo llamamos nicho en español. El nicho es lo que determina básicamente y puntualiza el mercado que queremos penetrar. Entonces, tomando en cuenta de qué es lo que nos hace únicos, y aquí, por ejemplo, en este mapa que vemos que es una herramienta visual que se utiliza en mercadeo para determinar dónde estamos con referentes categorías. Entonces sabemos que ciertas compañías no compiten con nosotros en ciertos segmentos. Entonces, ahí es donde verdaderamente incluimos lo que llamamos las 4 P. Ya sabiendo quién es nuestro cliente, cuál es el potencial de nuestro cliente, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos, nos alineamos con las 4 P donde determina qué es lo que es el producto, cuál es la proporción que vamos a utilizar, el medio que vamos a utilizar, y eso es muy importante tomarlo porque el medio ha cambiado enormemente, sobre todo ahora que vivimos un mundo digital, ¿verdad? Y tenemos básicamente lo que es el lugar a dónde vamos a vender este producto. ¿Lo vamos a vender a través de qué? ¿De las redes? ¿Lo vamos a vender a través de la televisión? ¿Lo vamos a vender a través del periódico? Entonces, todo eso, todos esos factores son importantes para saber si verdaderamente podemos, digamos, en este caso, hacer el targeting que corresponde a ese mercado específico. ¿Alguna pregunta, Rafael? La siguiente reflexión, ¿no? Todos estamos en un ambiente internacional e inclusive en un ambiente nacional de diversidad en idiomas y en culturas. ¿No? We are all in an environment internacional and inclusive in an environment national, international of diversity in languages and cultures. So, profesor Acosta, why should the languages of the people, citizens, clients, consumers, be used according to the principles and basis of successful marketing? ¿Cómo podemos usar el mercadero de acuerdo a sus principios y bases para que sea exitoso tomando en cuenta estas diferentes culturas, ciudadanos, clientes, consumidores? As I mentioned before, I think it's important for us to understand who our clients are or our future customers, right? So, in order for us to do that, we have to utilize, you know, the process of segmentation because when we talk about segmentation, we're talking about demographics which determines what? The income, the race, the standard of living, language as a fundamental part of communication. And then we also have the psychographics which determines the actitudes and behaviors of our customers or our potential customers. So, it is very, very important to understand how can we have an association with our message. So, when we talk about segmentation, we have to take into consideration culture. And when we talk about culture, of course, we're talking about values and we're talking about language. and specifically, you know, when we are trying to make sure that our potential customers understand our message, right? So, we cannot generalize our messages or standardize our messages from English to Spanish. Why? Because, hey, things are, you know, words sometimes cannot be translated, even humor sometimes. But that also includes what we call subculture. a Mexican, for instance, probably will have a different lexical, right? Or a different slang in terms of understanding the message. So, sometimes we have to differentiate from one country to another, which is the most effective communication that we can have in terms of language. good. What do you recommend to companies that have the objective of providing better service to the customer who does not speak the original language of these companies? Okay, do you want me to answer this in English or in Spanish? like, 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 we are in the bilingual language in both languages, professor, for favor. Okay, well, let me start with Spanish for to make more clear. Well, basically, number one, like I said, the most important is to understand our clients and there radica everything, because what is what is the marketing is to satisfy the needs, what our future clients want and the desires that they want. And the only way basically to satisfy those three factors that are fundamental is basically understanding what are the needs in terms of understanding information. If you have, for example, a group of people who speak Spanish, obviously, the ideal is that the message is in Spanish. Why? Well, because basically they will understand easily. Now, what you can do is basically try to penetrate a market that is in Spanish with a language that is in Spanish. Because that basically would retard enormously the process of return to investment. And causally an altísima insatisfaction in that cliente. Well, Because basically the client doesn't understand what he is trying to sell. So, definitely entender the market and the culture of the market and what the market associated as the things what means the language it is important in terms of to mand the communication that is necessary. Profesor Elio, disculpe, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para hacer la contestación en inglés. Sigan con nosotros, aquí en Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV, somos gente que habla como tú. Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos, seguimos en gerencia para todos en esta conversación con el profesor Elio Acosta sobre el marketing bilingüe. Por cuestiones de tiempo, profesor, vamos al caso de los videos y esto también nos va a ayudar a contestar la pregunta que quedó en el aire. Este programa, sin preferencias políticas, va a presentar unos ejemplos audiovisuales. En los siguientes videos vamos a ver ejemplos exitosos de mercadeo bilingüe al más alto nivel y constituye, en opinión de nuestro programa, una lección para aquellas empresas que se niegan a reconocer a las minorías y su importancia. Este programa, sin preferencias políticas, va a presentar unos ejemplos audiovisuales. Los siguientes videos son ejemplos exitosos de mercadeo bilingüe al más alto nivel y constituyen, en opinión de nuestro TV show, a valuable and worthy lesson for those companies that refuse to recognize minorities and their importance. Vamos a ver los videos. Adelante, señor director. ¿Puedo hablar un poquito? ¿Dónde aprendió español? Aquí en Texas, aquí en Texas. Hay muchos mexicanos, americanos que viven aquí y también es mi escuela, mi escuela del junior high, también el high school. Estudié español. Es un idioma muy grande, es un idioma muy importante aquí en este país. Es importante preguntar por la vota. Quiero que todos los hispanos que viven aquí en este país voten para mí. Quiero que apoyen mi campaña también. ¿Qué les ofrece usted, señor gobernador? Una visión que dice que todos, todos, el sueño americano es para todos. Es para todos que viven aquí. Señor Bush, gracias por habernos invitado. El placer es mío. Compartimos un sueño. Que trabajando duro, tu familia puede triunfar. Que si te enfermas, tengas un seguro médico. Que nuestros hijos puedan recibir una buena educación, sean ricos o pobres. Este es el sueño americano. Te pido tu voto. No solo para mí y los demócratas, sino para mantener ese sueño vivo para ti y para tus hijos. Soy Barack Obama y yo apruebo este mensaje. Así es, profesor Acosta. ¿Qué le parecen estos videos? Es el ejemplo de lo que usted ha venido comentando. Bueno, me parece que son fundamentales porque, obviamente, al asociar la lengua con el candidato, pues es mucho más fácil que el cliente pueda entenderlo mejor. En términos de sus expresiones, de ciertos detalles que son fundamentales para todos nosotros. Entonces, como vemos en todas estas campañas electorales, vemos que muchos de los candidatos, y ahora que estamos en este proceso, digamos, electoral, encontramos que muchos de esos candidatos quieren asociarse con ese segmento. Y la única forma de asociarse con ese segmento es hablando su lengua. Como herramienta fundamental de buscar esa cercanía. Esa cercanía que es importante en términos de asociación. Porque sabemos muy bien que en marketing es muy importante entender que la percepción y la asociación en ese proceso de tomar una decisión en un momento determinado es fundamental. Compramos lo que conocemos, lo que asociamos. Y lo que no conocemos, básicamente, nos toma tiempo en pensar en qué decisión vamos a tomar por un producto o por otro. Pasa cuando vamos al supermercado y no conseguimos la marca que siempre hemos buscado. Pues normalmente tenemos ese proceso de pensamiento de decir, si compro esto verdaderamente sería igual que la que siempre he comprado. Es el precio más bajo, quizás el precio más bajo no sería la calidad de lo que estoy buscando. Sí, profesor. Y por cierto, volviendo al tema de los videos que acabamos de ver. También hay un, percibo yo, que hay un carácter emotivo que puede hacer una gran diferencia en las ventajas competitivas. Bueno, de una manera fundamental, en los dos casos que vimos, tanto del presidente Bush, y por eso escogimos estos casos de negocio de pasadas elecciones, tanto en el caso del presidente, en ese momento, candidato Bush, como el entonces candidato Barack Obama, fueron estrategias exitosas. Ambos llegaron a la presidencia de los Estados Unidos, en parte, hablando español, porque hay una gran cantidad de votantes de habla hispana. El caso de California, específicamente, el caso de Texas, son fundamentales para ganar una elección presidencial. Entonces, aquellas empresas que se nieguen a hablar el idioma de su customer, de su cliente, pueden ir anotando su fracaso. ¿Cuál es su opinión al respecto, para finalizar? Bueno, que básicamente emociones se convierten en acciones, y las emociones en mercadeo son muy importantes en el proceso de asociación. Hoy en día vemos, por ejemplo, en Instagram, muchas de las historias, en las propagandas que vemos, básicamente empiezan con una historia. ¿Por qué? Porque las historias las asociamos, sobre todo las historias de amor, las historias de drama, todo lo que se refiere a las historias de humor. Entonces, es importante entender que las emociones se convierten en acciones, y por eso que es importante esa presentación de historia. ¿Para qué? Para básicamente estimular nuestro cerebro, para poder asociar, porque recuerden ustedes que lo más importante en una emoción es la asociación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias al profesor Elio Acosta por estar con nosotros hoy en Gerencia para Todos, tocando este tema del marketing bilingüe. Profesor, queremos invitarlo, por supuesto, a próximas emisiones del programa Gerencia para Todos, para tocar diversos temas de marketing, el digital marketing, y también continuar con este tema del marketing bilingüe, que ha despertado muchísimo interés en la audiencia. Con mucho gusto, en el momento que ustedes me necesitan. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por continuar aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos, vamos a la pausa comercial. Y seguimos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por eso hoy vamos a hablar sobre liderazgo político y transiciones hacia la democracia exitosos. Por eso vamos a conversar hoy con el doctor Gustavo Velázquez. ¿Está con nosotros? ¿Cómo está, doctor Velázquez? Bienvenido a Gerencia para Todos. Buenas, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación, Rafael. Sí, queremos presentar al doctor Gustavo Luis Velázquez Betancourt, quien es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, con maestría en Administración Pública de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Es egresado del Programa Avanzado de Gerencia de ELIESA y es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. En el sector público fue consultor jurídico de la Presidencia de la República, viceministro de Relaciones Interiores y diputado del Congreso Nacional entre los años 1993 y 98. Y se ha desempeñado como consultor en organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la ONU. Fue miembro del equipo negociador de la Mesa de la Unidad en las negociaciones de Santo Domingo en 2017 y 2018, también por su experiencia exitosa. Es presidente de Cambridge International Consulting, firma especializada en procesos de negociación e influencia estratégica, habiendo organizado en los últimos 15 años más de 20 programas de negociación, persuasión y liderazgo en la Universidad de Harvard con importantes expertos en la materia. De esto doy fe porque he participado en dos de esos seminarios en la Universidad de Harvard con el doctor Velázquez. Y debemos decir que Gustavo Velázquez es hijo del presidente Ramón J. Velázquez, un historiador venezolano de primer orden que tuvo bajo su responsabilidad, el doctor Ramón J. Velázquez, de conducir a Venezuela en un momento muy difícil cuando Carlos Andrés Pérez había sido destituido, creo que ese es el término, de la presidencia de Venezuela. Y el doctor Velázquez tuvo que conducir al país hacia un proceso de nuevas elecciones y este proceso fue muy exitoso y Gustavo Velázquez estuvo muy de cerca como viceministro y consultor jurídico. Yo quisiera comenzar por ahí, cuál es la visión que tienes como experto en negociación y experto manejando crisis, que después vamos a ver en el video. Pero queremos adelantar un poco con esta parte, doctor Velázquez. Sí, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, Rafael. La verdad es que fue un periodo de nuestra historia muy interesante, porque de alguna manera allí entraron, como bien lo estabas planteando tú, entraron en conflicto, vamos a decir, las maneras de pensar de cómo conducir a Venezuela y de cómo manejarnos en democracia. Bueno, es de todo sabido que justamente en el año 92 hubo dos intentos de golpe de Estado militar. Y lo otro es que también fueron unos años, vamos a decir, de duro ataque al sistema democrático. Porque en Venezuela pienso yo que confundimos el desempeño de los gobiernos con el sistema democrático. El que haya malos gobiernos no necesariamente tienen que demeritar del sistema democrático. Y bueno, eso se hizo, se empeñaron distintos factores de la sociedad en atacar a la democracia y empezar pues a promover o a ocupar las salidas de fuerza, las salidas militares. Entonces, bueno, ese conflicto que hubo allí llevó precisamente a un enjuiciamiento del presidente Pérez y a su institución. Cuando uno analiza el caso, allí jurídicamente hablando, pues en nada estaba involucrado el presidente Pérez para que fuera objeto de esa destitución. Bueno, vamos a decir que fue la presión de muchas cosas, de la opinión pública, de factores políticos, de factores militares que llevaron a esa destitución y a poner al país en ese momento en una situación realmente crítica. Porque las fuerzas democráticas estaban debilitadas por un ataque inclemente de muchísimos opinadores y medios de comunicación. La situación económica, por más que se había empezado a recuperar el país aún dentro de los golpes, porque hubo ciertas transformaciones del modelo económico y el país había comenzado a dar muestras de recuperación. Bueno, lo que se hizo fue atacar toda esta situación al punto que se destituyó al presidente de la república por primera vez en la vida de nuestra historia democrática. Vamos a ver a continuación un video para ver la secuencia y también ver cómo se construyó el liderazgo de Ramón J. Velázquez desde sus comienzos en la política. Y que vamos a irlo comentando, Gustavo, a medida que va transcurriendo. Adelante el video, por favor, director. Yo estoy en el año 16, porque en el año 1903 con la batalla de Ciudad Bolívar terminó un periodo de guerra civil que había empezado en 1812. La independencia, con la guerra federal, con la revolución reivindicadora, la revolución legalista, la revolución restauradora y la revolución libertadora. Es decir, durante un siglo el venezolano había vivido en los campamentos. Pero el signo del siglo XX es la paz política. Eso que dice él allí, que el signo del siglo XX es la paz política, porque es que pasamos todo el siglo XIX y principios del siglo XX en guerra. Nosotros no lo entendemos porque afortunadamente no lo hemos vivido. Pero las familias se perdían porque se llevaban a los hijos para la guerra, el caudillo que pasaba desde la época de la independencia. Si no eran los realistas, eran los patriotas. Luego, durante la guerra federal, luego durante las muchas revoluciones que se hicieron contra los gobiernos del siglo XIX. Y a principios del siglo XX hubo una gran guerra que fue la revolución libertadora que los venezolanos o los agarraba a la muerte en el campo de batalla, o el paludismo, o la disentería, o el hambre. Y efectivamente Ramón J. Velázquez vio todo eso. Y también ahí entiendo que aprendió mucho de cómo funciona el país. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Porque era como un puente. Ahí está el caso de López Contreras, que sucedió a Juan Vicente Gómez, luego de la muerte de Gómez. Claro, que tuvo mucho mérito López Contreras, porque López Contreras también tenía la opción de haber seguido siendo un dictador al estilo de Juan Vicente Gómez. Y más bien abrió las puertas del país, mantuvo el régimen gómezista. No, no podemos decir que permitió las elecciones libres. Bueno, tal vez era muy complicado para él, pero sin embargo abrió el país al cambio, a la transformación, pero manteniendo siempre esa norma de que los militares son los que mandan, los andinos son los que mandan. Y bueno, y contra eso insurgía toda una nueva generación que quería una transformación social, política y económica. Para Fáez testigo. Por eso. De toda esa transformación. Ahí vamos a ver las elecciones que ocurrieron entonces en el Congreso, ¿no? Y ahí fue elegido Medina. Ciudadano Presidente, El resultado de la elección ha sido el silla. General Isaias Medina A, 120 votos. Don Romulo Gallegos, 13 votos. El elegido por el Congreso es Isaias Medina Angarita. Yo era reportero de Últimas Noticias. Lo conocí. Era una persona amable, inteligente, culta. De una excelente conversación. Me distinguió diciéndome siempre, la señorita Regina, tu madre antes de casarte, nos enseñó a un grupo de cinco niñitos, las letras. Entre ellos estaba yo. Exactamente, que también avanzó en esa apertura, ¿no? Sin embargo, ellos, en un grupo, eran los que dirigían o los que decidían quién iba a gobernar a los venezolanos. Mi padre, como periodista, le tocó entrevistar a Medina. El 18 de octubre me llaman del periódico al mediodía y me dicen hay tiros en los cuarteles. Era un hecho trascendental porque desde 1928 no había alzamiento en los cuarteles. Me vine y me dirigían a la flora porque me dijeron y están peleando en el cuartel de San Carlos y en Miraflores. Cuando llegué a la esquina de Bolero, un teniente que después llegó a Coronel Olivero me dijo no siga porque si llega a la esquina de Miraflores lo detienen. Le pregunto yo por qué. Me dice el teniente porque estamos alzados el 19 de octubre de 1945 se dividió el movimiento llamado Revolución de Octubre que derrocó al presidente Medina porque quienes van a ser las figuras más importantes en las décadas siguientes Rómulo Estancur y Marcos Pérez Jiménez esa noche del 19 se separan Pérez Jiménez alegando que no podía formar parte de la Junta porque estuvo preso mientras la batalla de un día se desarrollaba se atrincheró en el Estado Mayor en compañía de Julio César Barca Interesante el tema del 18 de octubre marcó también a Venezuela y estaba muy de cerca ahí tu padre porque tu padre fue secretario del candidato del partido de Medina del doctor Escalante Mediógenes Escalante entonces entonces él vivió él vivió de cerca cómo cómo se derrumbaba ese régimen bien porque el candidato que tenían perdió sus facultades mentales e inclusive días más tarde cuando se produjo el golpe del 18 de octubre Exactamente no lo interesante lo interesante aquí Gustavo es que tu padre tuvo un conocimiento muy 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 de cerca de todos estos procesos y también muy cercano a Rómulo Betancur porque le tocó dar también responsabilidades a tu padre muy cercanas a las actividades de Rómulo Betancur después de de ese golpe a Medina vinieron las elecciones en las que salió electo el doctor Rómulo Gallegos Rómulo Gallegos que después fue derrocado por una junta militar que encabezaba Pérez Jiménez y Delgado Chalbó Quienes ayudaron a tumbar a Gallegos y al sistema fueron los partidos por el sectarismo implacable de acción democrática y por la ferocidad en la oposición de Jóvito Villalba y Rafael Caldera eran hermanos enemigos la prensa las manifestaciones tumultos diarios esa es una historia de ocho meses que hay que volver a contarlo así es los mismos militares de tal manera que él tuvo oportunidad porque esto también pudiéramos llamarlo una transición ¿no? es decir de Medina a Betancur de Gallegos a esa junta militar bueno estuvo preso cuatro años durante esos días de dictadura y después fue testigo también muy muy de cerca pues en esa transición que se dio entre el 58 y el 59 es decir de la de la junta que presidía la raza a las elecciones y luego en las elecciones trabajando al lado de Rómulo Betancur también viendo cómo se integraba un nuevo país a un nuevo modelo de vida que era el sistema democrático los venezolanos no sabíamos lo que era eso cuando en enero del 58 empiezan las crisis militares y se empieza a desguadernar el perejiminismo se reúnen en Nueva York Betancur Villalba y Caldera no podemos seguir en este juego está el destino de Venezuela si las ideas son la democracia con diferencia si los programas más o menos coinciden y si el enemigo es el militarismo autocrático de siempre porque estamos desunidos esa fue la base del pacto de Puerto Rico y entonces a Betancur le toca aplicar ese acuerdo cuando él me llama fines de diciembre del 58 para ofrecerme la secretaría general de la presidencia me dice lo siguiente el periodo de ensayo de la democracia terminó vamos a hacer un gobierno yo tengo 20 años en el exilio 8 con Juan Vicente 2 2 con López Contreras 10 con Pérez Jimena el Calvo Villalba los mismos pero 8 años con un par de grillos en los tobillos en el castillo pero 20 años Raúl León y también no no ya el exilio terminó vamos a gobernar pero hay que gobernar con todo nuestro error fue el sectarismo de esos 3 años Venezuela Venezuela no permite que un grupo gobierne solo usted que va a hacer al senado usted tiene un sector de amistades que no son mis amigos converse con ellos porque tenemos que hacer una empresa nacional de entendimiento no habíamos habíamos logrado votar en un momento dado pero sin embargo acostumbrarse a la vida democrática fue un aprendizaje que se fue dando en esos momentos donde a apenas un año de gobierno de Betancur comenzó la guerrilla castrocomunista ¿verdad? así es y y bueno era enfrentar nuevamente ese empeño de muchos venezolanos en ser gobernados por militares ¿no? o de los militares de ser quienes dirijan la el futuro de los venezolanos como si fueran una casta especial que donde ellos nada más entenderían cómo es que se gobierna un país ¿no? y por cierto esa democracia también amenazada por por el comunismo y por Fidel Castro que estaba muy cerca de todas esas inclusive invasiones a Venezuela ¿no? en los años 60 y para las cuales Fidel Castro mandaba armamento y militares entre ellos al general Ochoa que era capitán que después de su epopeya de Etiopía y Angola fusila lo que hubo fue guerra que Betancur nos atacó no, no, no no hubo guerra a principios de los años 60 así es ¿no? hubo hubo bueno hubo sí por parte de Fidel Castro eso pues prácticamente financió una una invasión de guerrilla aquí y financió la guerra interna en Venezuela y y fueron momentos muy duros ¿no? de debate no solamente de de guerra armada en 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 los campos venezolanos sino también de debate ideológico porque en ese momento con el furor que creó Fidel Castro pues había mucha gente entusiasmado con esas ideas románticas que al final no tuvieron nada de romántica sino absolutamente de de un de un profundo y cruento totalitarismo de tal manera que eso contribuyó mucho al aprendizaje democrático del venezolano ese debate ideológico sobre lo que representan las las ideas que promovieron acción democrática y el y el partido COPEI que son ideas cuyo contenido social es determinante pero en un respeto a la ley a la libertad a promover las libertades políticas y ciudadanas yo aquí quiero también hacer énfasis sobre todo para los jóvenes en este momento estamos no sé si decirlo en medio de una transición no logro determinar exactamente como como denominarlo pero lo que sí es cierto es que cuando se eligió a Ramón J. Velázquez para realizar esa transición se hizo también por un tema de liderazgo de autoritas de conocimiento que llevó a que fuera Ramón J. Velázquez quien pudiera conducir esa transición con éxito vamos a continuar viendo el video para recoger un poquito el tema histórico la idea de que una de las vías podía ser la renuncia del presidente y se ha dicho que es inconstitucional no es inconstitucional porque toda persona puede renunciar a cualquier cargo en ninguna forma cederé al cumplimiento de mis deberes constitucionales procederé a entregarle el cargo al presidente del congreso con el fin de que el parlamento proceda a designar a la brevedad posible a quien ha de encargarse de la presidenta mientras se decide el juicio contra el presidente de la república perdonan que haya sido dos veces presidente por aclamación popular no me perdonan que sea parte consustancial de la historia venezolana de este medio siglo no me perdonan que haya enfrentado todos los abatales para salir victorioso de ellos no se me perdona ni mis errores ni mis aciertos en la medida en que él vea esto como un problema personal se va a equivocar hubo mucha controversia fíjense en el caso del fiscal el país contempló estupefacto como se ejercieron sobre los magistrados del alto tribunal las más desembozadas presiones o quise envolverme en debates públicos mientras la corte decidiera de mí nadie podrá decir que yo presioné a la corte en cambio yo sí puedo decir que las últimas actuaciones del presidente de la república por televisión todo el país lo ha presenciado constituyen insólitas presiones sobre sobre la corte y sobre la opinión pública nacional e internacional lucharé hasta la entrega de mi vida porque realmente fue un ambiente hostil se oponía a cualquier tipo de presión si por eso es interesante examinar vamos a escuchar claro era un momento de crisis de pugna entre líderes yo he oído más bien otra versión que se preparan una serie de venganzas de atentados de amenazas de todo tipo aparte de la campaña sucia a la que estamos habituados por parte de amigos y de defensores que supuestamente defienden la democracia y las disputas continuaron para ver quién quedaba de presidente Gustavo vamos a ver la idea absurda de que él puede llenar todo el tiempo de la vacante y hasta unos 90 días que por una interpretación muy retorcida del texto constitucional han salido a relucir yo debo así es ya en ese momento creo que el presidente Caldera ya era candidato presidencial por convergencia y claro y había una pugna sobre cuánto tiempo debería estar el entonces presidente del del congreso nacional Octavio Lepage como presidente encargado esa era la figura yo no creo que deberíamos esperar los 30 días que nos concede la constitución doctor Caldera pudo haber hecho su intervención sin agredirme sin mencionarme ni agredirme esto lo colocamos señores televidentes para que vean cuál era el ambiente pugnás en ese momento en Venezuela y que si para para la Venezuela de ese momento esto que estamos viendo que lo vemos como un debate de mucha altura era una gran crisis nacional ¿no? eso eso no se vea visto nunca que se movilizaran un sector importante las fuerzas políticas para destituir al presidente ¿no? bueno algunos pensaban que que eso no traería mayores consecuencias gracias a Dios la institucionalidad era era fuerte en ese momento y funcionaron las instituciones porque esa crisis a lo que perfectamente podía haber llevado es a a la caída del del sistema democrático de la república porque el la 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 el ambiente social y militar en ese momento ya como como decía alguno le habían quitado la tapa a la a la a la olla del infierno se habían soltado los demonios del militarismo y había pues muchos sectores entusiasmados con eso buscando desestabilizar el sistema democrático para bueno caer en el en el precipicio de de un régimen militar y entonces muchas personas decían que lo que hacía falta era orden que lo que hacía falta era una cachucha ahora como entró Ramón J. Velázquez entonces para resolver esta crisis y cumplir con una evolución eficaz hasta las próximas elecciones si bueno te cuento que el primero no quería de ninguna manera yo soy testigo de eso de muchos episodios en el que cuando primero se lo plantearon él dijo que no que buscaran a nombres de personas de venezolanos muy valiosos y y mencionó al curro a Guerrevere que era el presidente de la electricidad de Caracas en ese momento a Gustavo Rosen que era presidente de de PDVSA y creo que nombró a a otros más porque él decía que en el país debería haber relevo y que la situación del país requería de de gente nueva con nuevas herramientas sin embargo el problema realmente era político y en el único en el que se conseguían todos los sectores nacionales desde los militares hasta los curas desde los sectores empresariales y los sectores políticos los sectores intelectuales pues era alrededor de la figura de Ramón J. Velázquez ¿por qué? porque primero él fue independiente él siempre estuvo muy cerca de Acción Democrática pero fue un hombre independiente ¿por qué? para cuidar su independencia su honestidad personal porque medité mucho la respuesta me sentía capaz para hacerlo tenía una larga experiencia de la vida venezolana de la vida política y pensé que podía prestar un servicio en un momento tan trascendental en que los partidos políticos se estaban viniendo abajo acepté por esa razón no busqué esta dignidad pensé mucho antes de aceptar este reto histórico pero ante la gravedad del momento que vive el país no rehúy el encargo prefiero que se me juzgue más por mis obras que por mis promesas por cierto rodeado y dominando todo el ambiente militar como vemos en esas fotografías así es él como conocedor de la historia sabía justamente lo que lo que significa la tentación del poder para los militares entonces bueno él tuvo situaciones bien complicadas en 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 su periodo hubo una conspiración militar para derrocarlo y y bueno la supo manejar como lo hacen este vamos a decir los que se ocupan del bien público y les dije una cosa como Venezuela es un circo viejo ustedes han buscado un viejo maromero para que camine por la cuerda floja pero se han combinado Pedro y José para quitarme el telón de protección pero no me voy a matar y no me maté con mucha altura con mucha templanza con mucha firmeza con y y logró conjurar esta conspiración militar que había en contra de no en contra de su gobierno en contra de la democracia verdad y bueno lograron detener esa conjura militar que que estaba montada y cumplió con su misión que fue que se salvara el régimen democrático la república que hubiera elecciones transparentes y que todos las reconocieran que no quedara duda de eso y él como jefe de estado esa era su principal responsabilidad pero bueno eso fue producto precisamente de una trayectoria donde unió puentes entre los diferentes sectores de los venezolanos a lo largo de su vida cuando trabajó con el presidente de Tancur trabajó en eso como como un estadista uniendo gente de todos los sectores la satisfacción que me embarga la siento como simple ciudadano el mismo que volveré a ser dentro de pocos días y el mismo que traté de no dejar de ser durante estos meses entrego tranquilo el mandato en mis manos no se perdió la república logró la transición con éxito se lograron las elecciones y consideramos todos los venezolanos que es un modelo exitoso de transición del que tenemos mucho que aprender por eso hoy conversamos contigo vamos a continuar haciendo programas sobre este tema y con el doctor Gustavo Velázquez queremos agradecerle doctor Velázquez su amabilidad en conversar sobre estos temas que son de interés nacional e internacional y constituyen como decimos un modelo exitoso que si es posible en Venezuela muchísimas gracias doctor Velázquez muchísimas gracias Rafael muy agradecido por la invitación y a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizar gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo y como siempre decimos obra como la naturaleza a lo necesario y hazlo bien AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones de mercado coaching desarrollo humano en AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja porque la gerencia es accesible a todos visita gerenciaparatodos.com síguenos en twitter arroba gerenciatodos e instagram arroba gerenciaparatodos t-t-t-t-t-t que habla como tú